Bueno, si estabais esperando como agua de mayo el nuevo single de Curly, Feral Hearts, que llegaría este 29 de enero, finalmente comunicaros que se retrasa hasta el 19 de febrero. Este segundo álbum que llegará este 2016, bueno pues, a ver, yo tenía muchas ganas de ver sobre todo qué estilo presentaba, ¿no? Porque sí que es cierto que desde su primer trabajo discográfico, Love is Dead, era un estilo muy rock, pero luego sacó un EP, Utopía, que fue un estilo mucho más bailable y sacó unos cuantos singles pues muy machacones, ¿no? Veremos a ver qué estilo es el que mantiene en ese segundo trabajo discográfico oficial de Curly, que además es un disco, ¿cómo lo calificó ella? Es un disco, ahora no me lo he puesto aquí, independiente, un disco independiente que ella misma se ha hecho y bueno, lo va a publicar con su propio sello, entonces pues veremos a ver qué tal suena, quizá más libre y más hacer lo que ella quiere, ¿no? Veremos a ver qué tal y sobre todo el videoclip, que los videoclips de Ketty siempre son espectaculares, así que hasta el 19 de febrero no podremos escuchar, se retrasa casi un mes, ese primer single del esperadísimo segundo trabajo discográfico de Curly, que muchos no lo conocéis, así es que os dejaré aquí abajo unos cuantos vídeos para que echéis un vistazo a la música que hace, los videoclips que hace, que están muy muy bien, a mí me encanta y me lleva gustando de 2008 más o menos, que sacó Love is Dead, creo que fue en 2008 o 2009 por ahí, por esas fechas, y a mí me enamoró ese disco y a partir de ahí la estoy siguiendo y sí que es cierto que bueno, no ha publicado música así muy a menudo, pero lanzó el EP, lo cual yo le agradecí, y luego ahora ya pues el segundo trabajo discográfico, que espero que lo lanzara de manera física y que sea un disco largo evidentemente, ya que es un segundo álbum. Veremos a ver qué tal es lo nuevo de Curly, por el momento os aconsejo que os mantengáis suscritos aquí a Pop News, si aún no lo has hecho suscríbete, te aconsejo para estar informado de todo lo que venga surgiendo acerca de esta nueva era de Curly, aquí abajo te voy a dejar las últimas informaciones acerca de ella, por si te has visto alguna aquí en Pop News, y también las redes sociales a las cuales no podéis seguir para estar completamente conectados con Pop News, a ver cuándo por fin tenemos fecha para este segundo disco de Curly. Ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!